Hoy leemos El Vengador, un cuento de Guy de Maupassant que trata sobre una viuda que se casa con el amigo del que fue su marido y que siempre estuvo enamorado de ella, y debido a la intimidad que tenía con el marido, fue un enamorado discreto y tímido. La señora se convenció de que no pensaba en ella con otras intenciones que la amistad y se mostró sinceramente amiga suya durante nueve años. Pero su marido acababa de morir, de repente por rotura de un aneurisma. Cuando se casan, el recuerdo del marido muerto estropea la felicidad del marido vivo. Y ya damos comienzo a El Vengador. Espero que sea de tu agrado. El Vengador, un cuento de Guy de Maupassant Cuando el señor Antoine Louget se casó con la viuda Maldilde Souris, llevaba enamorado de ella hacía casi diez años. El señor Souris había sido su amigo, su viejo compañero de colegio. Louget lo quería mucho, pero le parecía un poco sandío. A menudo decía, «Ese pobre Souris no ha inventado verdaderamente la pólvora». Cuando Souris se casó con la señorita Matilde Duval, Louget se quedó sorprendido y también un poco picado, porque sentía una cierta inclinación por ella. Era la hija de una vecina antigua tendera que se había retirado con un pequeño capitalito. Era bonita, fina, inteligente. Se casó con Souris por su dinero. Entonces Louget tuvo otras esperanzas. Cortejó a la mujer de su amigo. Era un buen mozo, no tenía nada de tonto y era también rico. Estaba seguro de tener éxito, en cambio fracasó. Se enamoró entonces perdidamente y debido a la intimidad que tenía con el marido, fue un enamorado discreto, tímido, azorado. La señora Souris se convenció de que no pensaba ya en ella con malas intenciones y se mostró sinceramente amiga suya. La cosa siguió así por espacio de nueve años. Ahora bien, una mañana un recadero le trajo a Louget un billete desesperado de la pobre mujer. Souris acababa de morir de repente por rotura de un aneurisma. Ello le produjo un impacto tremendo, pues eran de la misma edad, pero casi de inmediato también una honda alegría, un alivio infinito, una sensación de liberación, le recorrieron el cuerpo y la mente. La señora Souris estaba libre. Supo mostrarse convenientemente afligido, esperó el tiempo prescrito, respetó todas las conveniencias. Al cabo de quince meses se casó con la viuda. Su gesto fue considerado natural y hasta generoso. Era el comportamiento que cabía esperar de parte de un buen amigo, de un hombre honesto. Finalmente fue feliz, completamente feliz. Vivieron en la intimidad más cordial, pues se comprendían y apreciaban desde un buen comienzo. No existían secretos entre ellos y compartían sus más íntimos pensamientos. Luget quería ahora a su mujer serena y confiadamente. La quería como una compañera cariñosa, abnegada, en una relación de pares, como una confidente. Pero a él había quedado dentro un extraño e inexplicable rencor contra el difunto Souris, que había sido el primero en poseer a aquella mujer, que había disfrutado de la flor de su juventud y de su alma, y que le había despoetizado también un poco. El recuerdo del marido muerto estropeaba la felicidad del marido vivo y aquellos celos póstumos atormentaban ahora día y noche el corazón de Luget. Esto le llevaba a hablar continuamente de Souris. Quería saber mil detalles íntimos y secretos de él, conocer todo acerca de sus costumbres y de su persona. Y le perseguía con sarcasmos hasta en la tumba, recordando con complacencia sus manías, reiterando sus defectos y sus taras. A todas horas llamaba a su mujer de un extremo a otro de la casa. —¡Matilde! —Sí, querido. Ven un momentito. Ella acudía, siempre risueña, a una sabienda de que le hablaría de Souris, y ella secundaría la inocua manía de su nuevo marido. —Dime, ¿recuerdas esa vez que Souris quería demostrarme que los hombres bajitos tienen más éxito en el amor que los altos? Y comenzaba a hacer observaciones desagradables sobre el difunto bajito y más bien a la quellas para sí, que era alto. La señora Luget le daba a entender que llevaba razón, mucha razón, y ella reía de todo corazón, burlándose bonachoramente del primer marido para mayor contento del nuevo, quien concluía siempre diciendo qué sandío era Souris. Eran felices, completamente felices, y Luget no se cansaba de demostrarle a su mujer en todas sus manifestaciones habituales su insaciable amor. Ahora bien, una noche que no conseguían cociliar el sueño, emocionados ambos por un remozamiento, Luget, que estrechaba a su mujer entre sus brazos y la besaba con ardor, le preguntó de repente, —Dime una cosa, tesoro. —Sí, querido. —Souris es un poco delicado, lo que quiero preguntarte. ¿Souris estaba tan enamorado? Ella le dio un gran beso y murmuró. —Como tú no, tontito mío. Alagado en su amor propio masculino, él prosiguió. —Debía ser muy lerdo, ¿verdad? Ella no respondió. Tan solo soltó una risita maliciosa, escondiendo el rostro en el cuello de su marido. Él preguntó, —Debía ser un lerdo y más bien, más bien, ¿cómo decirlo? No muy bueno para... Ella hizo con la cabeza un ligero movimiento que quería decir, sí, no muy bueno. —Y de noche, añadió él, debía ser una plasta, ¿no? Esta vez le respondió en un impulso de sinceridad. —¡Oh, sí! Luget la besó de nuevo por aquella respuesta y murmuró. —¿Qué votarás del pobre? Sin duda no eras más feliz con él. Ella contestó, —¡No, mi vida no era muy alegre que digamos! —Luget estaba en el séptimo cielo, y para sus adentros estableció un parangón muy ventajoso para él sobre la situación de su mujer antes y ahora. Permaneció un momento sin hablar. Luego tuvo un sobresalto de alegría y preguntó, —Dime una cosa. —Sí. —¿Quieres ser sincera, pero sincera, de verdad? —Por supuesto, querido. —Pues verás, nunca tuviste la tentación de... de... de engañar a ese imbécil de Suris. La señorita Luget soltó un pequeño... ¡Oh! de pudor, y apretó aún más el rostro contra el pecho del marido, pero él se dio cuenta de que se estaba riendo. Insistió. —Vamos, dímelo, pues ese idiota tenía justamente cara de cornudo. —Sería tan divertido, tan divertido, pobre Suris. Vamos, querida mí, puedes decírmelo a mí, sobre todo a mí. Insistía sobre él a mí, pensando que si alguna vez ella había tenido la intención de engañar a Suris, habría sido con él, y se estremecía de placer esperando esa confesión, convencido de que, si ella no hubiera sido una mujer honesta como era, se le habría entregado entonces. Ella seguía sin responder, y, riendo como si recordara algo enormemente cómico, también Luget se echó a reír solo de pensar que había podido pegársela a Suris, menuda jugada, menuda broma, sí, una buena broma, decía sacudido por su alegría. —Pobre Suris, sí, pobre Suris, si tenía cara de cornudo, sí, sí. La señora Luget se retorcía bajo las sábanas, reía hasta las lágrimas, casi soltando grititos. Luget repetía, —Vamos, dímelo, dímelo, sé sincera, comprende que, a mí, ello no puede disgustarme. Entonces ella, sin aliento, dijo, —Sí, sí. El marido insistía, —Sí, ¿qué? Vamos, cuéntamelo todo. Ahora reía con discreción y, levantando la boca hasta el oído de Luget, quien se esperaba una agradable confidencia, susurró, —Sí, le traicioné. Él sintió que un escalofrío le recorría el espinazo y dijo, desconcertado, —Tú, tú, 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 tú le engañaste, ¿en serio? Ella creyó que él seguía divirtiéndose locamente con el asunto y respondió, —Sí, ¿en serio? ¿en serio? Luget se quedó tan impresionado que tuvo que sentarse en la cama, rota la respiración, tan trastornado como si se hubiera enterado de que el cornudo era él. No dijo nada al principio, luego, al cabo de unos segundos, se limitó a pronunciar, —¿ah? También ella había dejado de reír, cayendo en la cuenta demasiado tarde de su error. Finalmente, Luget preguntó, —¿y con quién? Ella se quedó callada buscando una excusa. Luget insistió, —¿con quién? —Con un joven, contestó ella. Volviéndose de golpe hacia su mujer, Luget dijo con voz seca, —Me imagino que no sería con una cocinera. Quiero saber con quién, con qué joven. Ella no respondió. Luget cogió la sábana con la que ella se cubría la cabeza y la lanzó en medio de la cama repitiendo, —Quiero saber con qué joven lo entiendes, sí o no. Ella dijo con esfuerzo, —Pero si era una broma. Pero él temblaba de ira. —¿Cómo que bromeabas? —¿Quieres bromear entonces? ¿Me tomabas el pelo? ¿Es que te crees que soy tonto? Dime el nombre de ese joven. Ella no respondió, permaneciendo boca arriba inmóvil. Luget la cogió por un brazo apretándoselo con fuerza. En una palabra, ¿quieres entender o no lo que te digo? Cuando yo hago una pregunta, quiero que me respondas. Entonces ella dijo nerviosamente, —Parece que te hayas vuelto loco. Déjame en paz. Él temblaba de furia, tan irritado que no sabía ya qué decir, exasperado, y la sacudía con todas sus fuerzas repitiendo, —¿Entiendes lo que digo? ¿Lo entiendes? Ella hizo un gesto brusco para soltarse y con la yema de los dedos tocó la nariz de su marido, que se puso hecho un basilisco, creyendo que lo había hecho a posta, y le echó encima en un arranque. La tenía ahora debajo y la bofeteaba con toda su fuerza, gritando, —Sí, sí, toma, toma, aquí tienes, asquerosa, furcia, furcia. Luego, cuando se sintió sin aliento y extinuado, se levantó y fue hacia la cómoda para prepararse un vaso de agua con azucarillo con sabor a zahar, porque se sentía a punto de desfallecer. Y ella lloraba en la cama lanzando grandes sollozos sintiendo que, por su culpa, se había acabado su felicidad. Entonces, en medio de las lágrimas, ella dijo, —Escucha, Antoine, ven aquí, te he mentido, lo comprenderás, escucha. Dispuesta a defenderse ahora, armada de razones y de astucias, alzó un poco la cabeza despeinada bajo la cofia torcida. Volviéndose hacia ella, él se acercó avergonzado de haberle pegado, pero sintiendo vivo en el fondo de su corazón de marido un inextinguible odio contra esa mujer que había engañado al otro, a Suris. Fin que se había grabado. Gracias.